Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo video de Canal Educa. Somos las educadoras Isidora Muñoz y de Nico Azar y hoy hablaremos de nuestras emociones después de ver una representación de El monstruo de colores de la autora Ana Llenas. Hola, ¿cómo están? Me contaron por ahí que lo que viene ahora es una obra. Una obra que al parecer trata de un monstruo, pero no un monstruo cualquiera, uno que estaba muy confundido con sus emociones. ¿Alguna vez tú te has sentido confundido con tus emociones? ¿En qué situaciones? Me quieren acompañar a descubrir por qué este monstruo estaba tan confundido con sus emociones y qué hizo para solucionarlo. ¿Sí? Muy bien, vengan conmigo que esto ya va a comenzar. ¡Vamos! El monstruo de los colores de Ana Llenas. Este es el monstruo de los colores. Hoy se despertó raro, confundido. No sabe muy bien qué le pasa. ¿Otra vez en problemas? No aprenderás nunca. Pero qué enredo que tienes con las emociones. Así revueltas no funcionan. Para ordenarlas deberías separarlas y poner cada una en un tarrito. Si quieres, yo te ayudo a ponerlas en orden. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol. Y parpadea como las estrellas. La vamos a poner aquí, en este tarrito. Cuando estás triste, te escondes. Prefieres estar solo. Y no quieres hacer nada. La tristeza se siente como cuando extrañas algo. Es suave como el mar. Y dulce como los días de lluvia. La pondremos en este tarrito. Cuando estás enojado, sientes que se ha cometido una injusticia. Y quieres descargar toda tu rabia en otros. La rabia arde al rojo vivo. Y es feroz como el fuego. Que quema fuerte, fuerte. Y es difícil de apagar. La pondremos aquí, en este tarrito. Cuando sientes miedo, te sientes pequeño y poca cosa. Y crees que no podrás hacer lo que se te pide. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! El miedo es cobarde. Se esconde. Y huye como un ladrón en la oscuridad. Lo vamos a poner en este frasquito de acá. Cuando estás en calma. Respiras profundamente y poco a poco te sientes en paz. La calma es. Es tranquila como los árboles. Ligera como una hoja al viento. La vamos a poner en este frasquito. Ya ves. Y ordenadas funcionan mucho mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Amarillo. Alegría. Azul. Tristeza. Rojo. Rabia. Negro. Miedo. Y verde. Calma. Estas son tus emociones. Cada una en un color diferente. Bueno monstruo. Espero que te haya servido mi ayuda. Y ahora que tiene todas tus emociones ordenadas. Me despido. Chau. Cuando estoy feliz. Brilla como el sol. Y cuando estoy triste. No tengo ganas de hacer nada. Hola. ¿Cómo están? Me pillaron. Estoy jugando acá frente al espejo. Expresando mis emociones. ¿Cómo expresarían ustedes sus emociones? ¿Qué cara pongo cuando estoy enojado o enojada? ¿Cuándo estoy enojado o enojada? ¿Qué cosas me dan rabia? ¿Qué otras emociones tenía el monstruo de los colores? ¿Y cuál de estas emociones a veces siento yo? Estas preguntas y muchas más se pueden hacer ustedes frente al espejo. Jugando y expresando sus emociones. Así que nos encantaría que nos manden fotos o videos de ustedes. Experimentando frente al espejo. Puede ser a nuestro Instagram, a nuestro mail o incluso a nuestro Padlet. Todas estas opciones las dejaremos en nuestra descripción. ¡Muchas gracias! Esperamos que hayas disfrutado de este video. Y te invitamos a seguir jugando con tus emociones. Y nosotros nos vemos en un próximo video de Canal Educa.